Y en marzo, en teoría, comenzarían todos normalmente. 155, 108, 259, también nos dicen. Chicos, ¿en qué quedó lo de la canasta escolar? ¿Se podría ampliar esa información? Los veo todos los días en mi trabajo. Mirá, se estaba llegando a un acuerdo. Todavía no salió ningún acuerdo oficial en el cual las librerías, junto al gobierno, hayan llegado a este acuerdo de una canasta escolar. Ya quizás esta semana haya novedades. Y gracias por vernos todos los días desde tu trabajo. 155, 108, 259, nuestra vía de comunicación en la cual están llegando los mensajes. Pancho, hoy tenemos una campeona. Una campeona, ni más ni menos. Y le vamos a dar la bienvenida a Analia Jiménez, campeona de fitness, que está aquí con nosotros. Antes le dábamos un aplauso a los invitados. ¿Volvemos por hoy a darle un aplauso? Por supuesto. Bienvenida, Analia Jiménez. Una campeona se merece aplauso. Claro que sí. ¿Cómo andás, Analia? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. A vos por venir, por estar acá presentes con nosotros. Analia, recién nos lo enterábamos, hablábamos con vos así fuera de cámara, desde el año pasado que empezaste a hacer fitness y ya sos campeona. Sí. Bueno, tuve el orgullo y el placer de hasta ahora poder hacer podio en todos los torneos que tuve. Espero continuar así. La idea es llegar a un mundial. Desde que empecé, acá en lo que fue provincia hice campeona, o sea, salí campeona en todos los torneos y en un argentino como subcampeona, pero por una cuestión que nos unificaron categoría. Pero bueno, feliz, contenta y orgullosa de lo que logré hasta ahora. Claro que sí, con mucho sacrificio y mucho trabajo. Contanos cómo se da tu llegada al fitness, porque lo contábamos y lo hablábamos hace un ratito, una carrera corta que empieza en el año 2013 con las primeras participaciones o los primeros logros importantes. Pero, ¿cómo se da tu llegada al fitness? ¿Hace cuánto venís trabajando? En realidad siempre tuve actividad física. El fitness siempre me llamó la atención, siempre estuve investigando con respecto a lo que es la nutrición, en cuanto a lo que es entrenamiento y demás. Esas fueron mis primeras etapas de investigación en cuanto a lo que me atraía tanto a la disciplina. Luego empecé a investigarme yo, empecé a ir a un nutricionista, a un deportólogo para ver si yo tenía condiciones físicas para tal disciplina y sí, efectivamente la tengo. Tuviste un buen tiempo de preparación y cuando llegó el momento de estar en un torneo, de ahí del podio no te bajaste. Algo así, algo así. Y esta, a ver, contanos, ¿cómo es tu rutina todos los días para estar así en formas, para llegar a cada torneo? ¿Qué haces desde tempranito? Se requiere, en un principio, de mucha disciplina en cuanto a dieta. Lo que es actividad física, también, obviamente, porque van de la mano. Mi rutina, mi día a día es 6 de la mañana levantarme, 30 minutos de aeróbico, mi trabajo. Bien tempranito haciendo ejercicios. Cuando nos cuesta salir de la cama, vos estás de aquí y ahí haciendo ejercicios. Es necesario, es necesario. O sea, para llegar así es necesario. Luego, de 2 a 4 de la tarde, tengo entrenamiento de pesas y los sábados, que es mi extra de entrenamiento, que en teoría debería descansarlo, estoy haciendo gimnasia acrobática con Carolina Mignoni, que también es una campeona. Claro que sí. Me está ayudando con lo que es coreografía para el argentino y el sudamericano. Bueno, estuviste participando. ¿En dónde el año pasado tuviste regionales y nacionales? ¿Y cómo planificás este 2014? ¿Con qué competencias a futuro? Próximamente, en agosto, el 16, en Córdoba, el 27, Bogotá, que es el sudamericano, el más esperado, digamos, de este año. Y quiero llegar al mundial. ¿Cuándo es el mundial? ¿Dónde? El 27 de septiembre, en España. Quiero llegar al Arnold Classic. Bueno, es un desafío en lo profesional y también en lo económico, porque implica también un esfuerzo importante para poder llegar a estas competencias. La verdad que sí, hasta ahora fue duro hacer todo esto, porque todo lo que es suplementación y demás, en cuanto a lo que es preparación para los torneos, también tienen costos altos. Y llegar al torneo también, obviamente. Y bueno, son costos elevados y al no poder llegar a España sería más que nada económico, porque las condiciones vamos a estar. Físicamente, condiciones, disciplina. Veíamos fotos recién tuyas acerca de los diferentes torneos en los cuales participaste. ¿Cómo se vive el clima cuando vas a competir? Hay nerviosismos allí con las otras chicas también que están participando. ¿Cómo se vive allí en ese momento? Es mucha adrenalina. En realidad, un físico culturista que me esté escuchando seguramente lo va a entender, es único. Somos un poco anormales. Anormales. Es una sensación, o sea, subí y mostrás todo tu trabajo, mostrás tu arte, mostrás toda tu dedicación de día a día y mucha dieta, mucho entrenamiento, porque el entrenamiento también se lo sufre y subís y querés mostrar. Esperás mostrar todo eso. ¿El fruto de una disciplina diaria? De todo el año, el del trabajo de todo el año. Además tenés tu bikini, tenés tu pintura, tenés tu maquillaje, tenés tu pelo, es un combo de cosas, realmente. Bueno, ¿y cómo solventás actualmente esos gastos que hablábamos hace un ratito? O al menos también tenés un reconocimiento por parte de la Secretaría de Deportes, ¿o hay que llegar a la gente para que te dé una mano? ¿Cómo llegar a estas competencias internacionales este año? Bueno, yo trabajo, me lo pude solventar hasta ahora sola y sí, estoy gestionando. Presenté mi currículum, ya tengo un expediente en la Secretaría, así que yo tengo toda la fe que sí, que sí se va a aprobar mi expediente y tengo toda la fe también que Salta va a estar en el Mundial. Sería un orgullo, sería un orgullo muy grande, la verdad. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que, por ejemplo, para llegar al fitness tuviste que cumplir? Es decir, bueno, es un torneo de alta competencia, lo podemos decir de esta manera, el fitness. Es tu condición física, es figura, es netamente figura, es simetría, o sea, tu cuerpo tiene que ser armonioso desde el cuello hasta los pies. Eso es lo que evalúa el jurado al momento de observar. Sí, es la famosa figura X, o el 90-60-90 de un modelo, en este caso en el fitness es la figura X la que te marca que sos buena en fitness. Analia, y mencionar también el equipo de trabajo, ¿quiénes te rodean a la hora de la preparación, con quiénes trabajás? La verdad que estoy con dos grandes, con Huguito González, que él fue, también llegó a clasificar en sudamericanos, y Carolina Meñoni, que en estos momentos me está ayudando con el tema de coreografía para el sudamericano, así que estoy con dos grandes. Qué bueno, la verdad, te deseamos éxitos para los torneos que se te avecinan, y también que la gente te siga apoyando también de esta manera. La verdad que yo respuesta de la gente tengo mucha, y todo el tiempo apoyándome, porque trabajo en un lugar donde tengo mucho contacto con la gente, y todo el tiempo se acerca, dándome fuerza, sí, Ani, vas a llegar al Mundial, así que bueno, se tiene que dar. Que da, esperar nomás, tener paciencia. Tenemos que estar ahí, sí, sí, sí. Ojalá que sí. Agradecerte por tu presencia en vivo de la mañana. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Éxito, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Nosotros vamos a ver la ciudad como está en este momento. Dale, Barro.